Y bueno, en esta idea estamos y de cara al futuro, pues la intención es seguir cambiando, seguir mejorando, intentando sobre todo cumplir un objetivo fundamental, que es el de difundir la historia, cultura, patrimonio, bueno, todo un conjunto de elementos, ese patrimonio cultural, que configuran, bueno, lo que es mi diaporia, lo que es su entorno y lo que son las relaciones seguramente con otros municipios, cuando no trabajareis con el instante, ¿de acuerdo? Bueno, como los inicios son complicados y este lo es sin duda, pues había que traer un primer espada, sin duda. Y en este sentido, Manuel Chinchilla yo creo que cubría perfectamente, cubre perfectamente esta faceta. Bueno, Manuel es un hombre técnico, es arquitecto, y une a esa profesión, a la arquitectura, su pasión por la historia, por la investigación, y bueno, como en definitiva yo no le quiero restar mucho más tiempo, a lo largo de esta primera charla, el orden del laberinto, vaya a poder cumplir, pues, o a tener una visión de Coria muy diferente a la que habéis tenido hasta ahora, mezclando un poco de todo, un poco de la historia, un poco de la arquitectura, del urbanismo, un tanto esotérico muchas veces, pero bueno, yo ya me callo y os dejo, os mando el chinchilla para que os comente... Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, el título del orden del laberinto de esta charla es el mismo título que yo leo unos artículos que publiqué en la revista Lentia entre los años 2005 y 2006, que eran siete artículos seguidos, y esos artículos de esta charla, pues, lo que tratan es encontrar una relación entre la actual Coria que conocemos, el casco antiguo, que es totalmente un laberinto, y la Coria romana que tenemos debajo o dentro de la ciudad del casco antiguo. Las ciudades romanas son todas un prototipo de ciudad ordenada, cuadriculada, calles ortogonales, en el centro de la ciudad del foro, con el mercado, el teatro, el templo, el ayuntamiento, entonces, ¿cómo es posible que siendo el origen de Coria, o estando debajo de Coria, una ciudad romana tan ordenada, aparentemente, lo que vemos paseando por Coria sea un laberinto? Entonces, el intentar buscar ese orden que tenemos en el laberinto de Coria era lo que me llegó a mí a ir pensando en de qué forma explicar la relación entre la Coria, el casco antiguo actual, y la Coria antigua romana. Antes de empezar realmente la charla, sí quiero dar la palabra a otras personas que me ayudaron en aquella época, que tienen la paciencia de leerme los artículos y darme ideas. Una de ellas fue don Miguel Iglesias, que es historiador, tiene un montón de libros sobre la historia de Coria y la diócesis, que me ayudó mucho con sus libros y con sus consejos. Y luego también a don Pedro Guterres Cruz y a don Jesús Domínguez, que me facilitaron la entrada en el Palacio de los Duques de Alba, donde hay en un patio un soldado muy interesante con el que acabaré la charla. Bueno, pues para empezar a hablar de la Coria romana, qué mejor ir que a la propia Roma de hace dos mil años, este es el Coliseo de Roma, el Coliseo fue mandado a construir por el emperador Vespasiano en el año 73 después de Cristo. Este edificio se dedicaba sobre todo a las peleas de gladiadores, incluso hasta batallas navales. En Semana Santa es el más famoso porque se organiza un Pia Crucis y tal, pero realmente parece ser que en él nunca se hubo martirios ni matanzas de cristianos. La primera matanza de cristianos que costa en Roma se produjo 10 años antes de que se empezara a construir este edificio que fue por el emperador Nerón. Nerón en el año 63 ordenó matar a los cristianos porque les culpó de un incendio de Roma que lo había provocado era él mismo. Pero para quitarse la mala fama delante de los romanos, que les había quemado las casas, los negocios, incluso los perritos, pues le echó la culpa a los cristianos y entonces mataron a los 300 o 200 cristianos que había entonces en Roma, entre ellos a San Pedro, los mató en el circo de Roma, a San Pedro lo que le cibió un cabeza abajo parece ser, lo enterraron al lado del circo romano que estaba al otro lado del Pio Tíber, en la colina del Vaticano, en una vía paralela al circo de Nerón que era la vía Cornelia. Posteriormente al paso de los 200 y 200, encima de esa vía Cornelia, con el paso de los tiempos se hizo la Basílica de San Pedro y durante el Contenicado de Pablo VI parece ser que se ha descubierto la antigua tumba ubicada a San Pedro debajo justo a unos 5 metros de profundidad debajo del altar de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué traigo el Coliseo en vez del edificio? Pues porque en el Coliseo de Roma, el año 1776, se encuentra una piedra con 12 lados. ¿Y por qué hay una piedra de 12 lados al lado del Coliseo? En el centro parece que hay un agujero para poner una veleta y esos 12 lados lo que señalan son los 12 vientos que se conocían en la antigüedad, los 12 vientos que indicaban el clima que había en la ciudad. Entonces los 12 vientos, si se ve un poquito en la cara que está en el baracá, es el septentrion que es aquí también en el norte, al lado está el águilo, escrito, a la izquierda del todo debería ser el levante, a la derecha del todo sería el poniente, y al fondo sería el austro o el áfrico que viene del sur. Y por fin antes era con 12 vientos y no con 4 o con 6, pues sería mucho más sencillo el tener 4 o 6 vientos predominantes y no 12. Pues porque el número 12 en la antigüedad era el número que se daba a las cosas importantes. Por ejemplo, hay 12 signos del Zodiac, hay 12 tribus de Israel, hay 12 apóstoles, hay 12 horas del reloj. A Yahvé, a Dios se le cita 12 veces en el primer capítulo del Génesis, y el doble sello de Salomón que veremos a continuación también tiene 12 estrellas. Entonces el número 12 se adjudicaba a aquellos elementos que eran importantes para la vida de los hombres. Bueno, ¿y para qué hacía falta en el Coliseo de Roma saber dónde venía el cinto? ¿Y de qué intensidad tenía? Pues porque el Coliseo de Roma estaba cubierto por unos tornos. Este es un dibujo de cómo era en aquella época el Coliseo de Roma, con los tornos puestos, y estos tornos, esto es una vista interior del Coliseo, con los graderios, que había unas 60.000 personas, era bastante grande, los tornos arriba, y estos tornos, que eran de lino para que pesaran poco, pues eran manejados por los marinos de la frota romana de guerra, que tenía la frota en Ostea, en el Porto de Ostea, muy cerca de Roma, y eran los que se subían por las puertas y por unas garcias de madera. Esta de izquierda apoyada en las piedras, se ve todavía en el exterior del Coliseo, se veían las puertas donde se apoyaban las maderas, la viva de madera, por un agujero, y en esas ligas de madera se colocaban unas poleas, unas cuerdas, iban con un tensor a un tirante afuera de la acera del Coliseo, y ahí se enrollaban y desenrollaban los toldos, según la necesidad del valor o no que hacían el Coliseo, para que los espectadores estuvieran contentos y aplaudieran al emperador, que era de lo que se trataba. Entonces, hemos visto que hay doce vientos, y que los vientos influyen mucho en lo que es la construcción y la idea de construcciones que tienen en Roma, los doce vientos. Además de los doce vientos, hay otro elemento esencial para la construcción de la ciudad romana, que es el sol. Entonces, para saber la importancia que tiene tanto el viento como el sol en la teoría de lo que es la ciudad romana, y que vamos a ver en la ciudad romana de Coria, hay que leer un arquitecto de los años 20-30 a.C., de tiempos del emperador Augusto, que se llama Marco Vitruvio por Ión. Marco Vitruvio es un arquitecto que escribe diez libros sobre arquitectura, y en estos diez libros, en aquella época, 20 años a.C., pues recoge toda la teoría y toda la práctica que existía en aquellos tiempos del emperador romano, de cómo había que hacer todo. Y concretamente, dice cómo hay que empezar a hacer la ciudad romana. Se lo leo. Esta es una traducción del latín al español que realiza un sacerdote de Granada, un sacerdote, imagino que también al directo, pero el pronunciado es que tenía, en el siglo XVI, que se llama Lázaro de Grasco, que es un libro, la reproducción del libro que tengo yo, en el recorte al directo, y les voy a leer la traducción al español de la teoría de Vitruvio, como dice que hay que empezar a marcar la ciudad romana. Sobre una superficie plana se coloca una barra metálica que dé sombra, así como sale el sol a las cinco de la mañana. Se marca la base sombría con un punto. Con esta medida se traza una circunferencia y al mediodía, cuando el sol hace sombra a escuadra de la primera línea, se marca la escuadra y con ambas líneas se señalan los cuatro puntos cardinales, para mostrar la desobtención, el norte, la región del mediodía, el sur, el levante y el convento. Y a continuación, se divide al cuadrado con sus diagonales, como se muestra en la figura. Una vez marcados los ejes ortogonales en una orientación solar y sus diagonales en un cuadrado, se marcan las diferentes calles paralelas a los lados del cuadrado, dejando en el centro del cuadrado el foro de la ciudad. El motivo de pasar la escuadra de la ortogonal es el proteger las casas de los vientos, de forma que ningún viento entre directamente por una calle. Entonces, sobre una superficie plana, se vea una mesa, el punto H sería donde sale el sol, la barra metálica es el círculo negro que hay en medio, se traza una línea, luego la perpendicular al mediodía, a 90 grados, un círculo, un cuadrado, las diagonales, y ese es el esquema, luego paralelas a las líneas de donde sale el sol y se pone norte, sur y este, oeste, paralelas a esas calles, a esas calles principales, es donde se van a poner todas las calles de la ciudad romana, una detrás de la ciudad romana. Este es un dibujo del libro de Lázaro de Beras, que es la traducción al castellano de los libros de Vitulio, con la teoría de Vitulio, que en el centro está una plaza que es el foro, las manzanas cuadradas, la de todo lo que es la calle romana, las dos calles principales, este oeste, norte, sur, y alrededor, pues, una serie de vientos, que ahora veremos el nombre de los doce vientos, el águido, el solano, el eudo, el ostro, pero se ve que las flechitas, vamos, las líneas de los vientos, nunca dan directamente solo en la calle, siempre están como de medio lado, para que no molesten. Entonces, para la ciudad romana es esencial, el sol, y que no molesten los vientos. Bueno, pues, esto, adjudicado a Coria, nos resulta, este es un dibujo de Coria, luego lo veremos en color, esto era, no había color, no había ordenadores, era un albinero, luego le daba un pase a color, se ve en cuadrado, como dice Vitruz, un cerco, unas diagonales, a la izquierda es lo que es la muralla que da Poniente, la que da la calle Hospital, en el centro está la calle de La Ría, es decir, donde pongo la mano es la torta de La Ría, arriba está la puerta del Sol, la puerta de San Pedro, la puerta de San Pedro, el otro torce de Muralla, llega hasta la calle Penílus, baja hasta el cubo, y del cubo va hasta el palacio de los duques de Alba, rodeando la pendiente del nivel que da hasta Benílus. Ya alrededor, pues he colocado los doce vientos, al norte del Setentrion, que el nombre viene del Setentrion, son las siete estrellas de la Osa Coral que marca el polo norte, la tramontana a la derecha, luego más abajo el Lulturno, el subsolano que es el Levante, subsolano debajo de donde sale el Sol, más abajo el Euro, el Áquilo, el Austro que viene del Sur, el Áfrico y el Ibonoto, el Áfrico y el Ibonoto, claro, estos son nombres de vientos en la Roma de aquella época, y de Roma abajo a la derecha está Libia y Túnez, entonces, el viento que viene de abajo a la derecha es el Ibonoto, aquí en Corea pues sería el viento del Iboa, pero no el Ibonoto, pero el Ibonoto es el nombre que pone en vitruro. El Céfilo, que es el Poniente, y luego va a salir del Cabo y el Cerzo, que el Cerzo es conocido en Zaragoza, también Ciudad Romana, igual que la Alta Montana es conocido en el norte de las Islas Baleares y en Gerona, que son vientos más bien molestos. Pues todavía tenemos la teoría de Vitruvio, de las calles, no tienen que estar orientadas a ninguno de estos doce vientos molestos, y tienen que estar orientadas en la salida y la búsqueda. Bueno, aquí ya hemos llevado el color, aquí se ve mejor, en azul es el contorno de la ciudad de Coria, la muralla, en el Figuara de izquierda está, toda esta de izquierda es la muralla que da hacia la calle hospital, en el medio de la puerta de la guía, y aquí arriba la puerta de San Pedro y la entrada del ayuntamiento, que son las dos puertas romanas que hay. En el centro lo que es la carta antiguo está la catedral, el palacio de los Luquers de Alba, el cubo y la otra esquina de arriba donde está la calle del puerto es esta que está por aquí. Entonces lo que he hecho en este dibujo es sustituir. Donde había doce vientos he puesto la punta de una estrella de doce lados. Esta estrella de doce lados se llama el doble sello de Salomón y es una figura geométrica esencial, bueno, proviene evidentemente del templo de Salomón de hace tres mil años o de antes posiblemente, pero se llama el doble sello porque esta figura geométrica es la que a mí me va a demostrar que las teorías de Vitruvio eran conocidas en Extremadura, en Mérida, desde luego, en la temporada antes de que naciera antes de seguir con el doble sello de Salomón les quiero hablar en un momento del tamaño de la ciudad romana, o sea, que es como cuánto mil y para saber cuánto mil en la ciudad romana vamos a ir al campamento de la legión romana. El campamento de la legión romana era alargado, tenía cuatro puertas, una puerta abajo, otra arriba y dos en las laterales, pero no era cuadrado, era barrión rectangular y medía exactamente para todas las legiones romanas los romanos en el imperio utilizaban las mismas medidas y el mismo modelo de teatro y el mismo modelo de Basílica y el mismo modelo de la ciudad fuera en el Líbano, en Alemania, en Portugal o en Túnez, o sea, era un imperio unitario, no tenían autonomías y entonces este modelo de campamento de la legión romana es para todas las legiones romanas que había visitadas, concretamente en León que es, bueno, pues con el paso del tiempo la legión romana cuando se va en su espacio se costuma hacia la región de León, en León era la sede de la séptima de la geofémica y el casco antiguo de León mide exactamente lo que mide el campamento de la legión romana que son 570 metros en la zona de la clara y 380 metros en la zona más corta. Esto en metros es una medida muy rara pero si lo viéramos en medidas del imperio romano es muy claro, son dos estadios por tres estadios. Dos estadios es la medida de la zona más estrecha, tres estadios pues es una relación uno, uno y medio parecido a lo que es un tema de identidad una tarjeta visa, la tarjeta visa es la proporcionadora, es uno, uno sesenta y uno, esto es un poquito más corto que la proporción abre, uno, uno y medio. Bueno, pues este campamento aquí vivían 100.000 personas, 100.000 soldados. Pues en la Corea Romana ¿qué medidas tenemos? Pues tenemos dos estadios, desde el Palacio de los Dúquios de Alba a la esquina de arriba donde el castillo de los templarios hay dos estadios, igual que lo que mide de ancho el campamento de la región romana, pero a lo largo no tenemos tres estadios, a lo largo tenemos desde el castillo hasta la puerta de San Pedro otro estadio de los 186 metros y de la puerta de San Pedro hasta la esquina de la calle de los peligros como medio estadio, o sea, tenemos dos estadios por un estadio, aproximadamente la mitad de una ciudad romana, entonces, si en un campamento de seis estadios cuadrados vivían seis mil soldados, en esta ciudad de Corea pues yo calculo que podría haber mil, dos mil personas, no más, porque ocupa menos de la mitad de lo que ocupaba el campamento de la región romana. Vamos a seguir, bueno, ¿por qué es importante el doble sillo de Salomón? Este es una planta en un alzado sección de lo que es el teatro romano típico, les voy a leer también del libro de Lázaro de Velasco, como dice Vitruvio que hay que hacer el teatro romano. Dice, se tome un punto por centro desde el cual se haga un círculo, otra vez aquí es un círculo, en el que se repartan cuatro triángulos de iguales lados, que son el símbolo, el sello de Salomón, la estrella de doce lados, son cuatro triángulos equilámetros, que guarden igual distancia con las puntas que toquen el círculo, a la manera de la descripción y traza que los astrólogos suelen imaginar para percibir los doce signos del cielo. Entonces, según donde están las puntas de cada triángulo, pues salen las entradas, las escaleras, los asientos para los senadores, los asientos para el público en general, la zona de la escena, la zona del vestibulo, o sea, todo está ordenado de acuerdo al doble sello de Salomón. y esta teoría de Viturio se extiende a partir de los años 20 o 30 antes de Cristo por todo el Imperio Romano y todos los teatros romanos se hacen con esa proporción y con esa enverdad a partir del doble sello de Salomón. Entonces, si vemos el teatro romano de Mérida, se ve muy flojito, pero en el centro se ve también dibujado el doble sello de Salomón, se ve la estrella de 12 puntos. Este es un dibujo muy antiguo, este es un dibujo que no sé dónde es lo saquino, pero este es un dibujo hecho en el año 1911 por un arquitecto que se llamaba Velasco en 1911 y está hecho de acuerdo con las teorías de Viturio, o sea, tanto este arquitecto no me acuerdo con la historia de 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 la historia del año 1911 está hecho de acuerdo con las teorías de Viturio y sabemos que este teatro romano de Mérida está inaugurado en el año 15 antes de Cristo o sea, y por qué sabemos además de estar construido antes de 15 hay que leer lo que pone alrededor que es lo que pone planta el teatro construido en Mérida en tiempo de Marco Agripa y quién era este Marco Agripa pues Marco Agripa era yerno del emperador Augusto y la Roma y el Marco Agripa es que el que manda a construir el teatro romano de Mérida ha hecho ya antes de venir a Mérida del cónsulo del preto del gobernador de la Lucidonia ha hecho en Roma animal ni menos que el primitivo templo del Panción en los años 20 o 25 antes del nacimiento de Cristo es un señor importante es diablo del emperador Augusto y este mar padre pagó en Roma un templo Augusto le manda a su hijo no que haya a su hija le mandan a que vengan a Mérida a disfrutar de Extremadura y del jamón y del vino pues viene a Mérida y construye el teatro romano de Mérida que lo inaugura en el año 15 después de haber estado en Roma con lo cual si lo construye de acuerdo con la historia de Viturio es que este mar padre agripa conocía los libros de Viturio se los trajo de Roma a Extremadura a Mérida y se trajo técnicos arquitectos aparejadores y constructores de Roma para que el teatro romano de Mérida construyó de acuerdo a la moda del imperio a la moda de Roma por lo tanto con este plano y las medidas del teatro de Viturio creo que está demostrado que 15 años antes de que naciera Cristo en Mérida desde luego y posiblemente en el resto de semana desde luego eran conocidos las teorías y los libros de Viturio y se construía tanto en los teatros como en la ciudad de acuerdo a las teorías de Mérida les voy a contar una cosa curiosa del teatro romano de Mérida que es famoso aparte de su belleza de tal porque ahora en el verano en el verano se celebra el famoso festival de teatro clásico de Mérida pues el teatro de festival del teatro clásico de Mérida creo que empieza en el año 1933 concretamente el 18 de junio de 1933 y la primera hora que se representa aquí es Medea una tragedia griega y esa obra de Medea está adaptada vamos está adaptada al teatro y a la función esta de Mérida por un escritor que se llama Don Miguel Yunamuno suficientemente conocido y el director de la obra es Cipriano Rivas Cherif y la primera actriz se llama Margarita Segur y da la casualidad que Cipriano Rivas Cherif es puñado del entonces presidente del gobierno y a pesar de la antigua era Felipe González que era Don Manuel Azaña y Don Manuel Azaña viene a visitar el teatro romano de Mérida y asistir al estreno de la obra de Medea y como Don Manuel Azaña presidente del gobierno entonces escribe un diario durante todos los diarios de la república y de la guerra el 18 de junio de 1933 les voy a leer lo que dice el presidente Manuel Azaña del teatro romano de Mérida el teatro estaba lleno el viejo Mérida Mérida con él Mérida es el arqueólogo el restaurador que ha restaurado el teatro romano de Mérida y lo ha preparado para hacer la república de esa casa el viejo Mérida que vais desenterrado parecía lloroso y jalante de emoción me instalaron con todo mi séquito en el primer rellado de la radería y de allí hecho un procónsul me dispuse a entregarme al suceso la majestad del lugar revelado después de tantos siglos con la presencia de la muchedumbre era impresionante además el teatro está calculado con tal acierto esto es prueba de que Azaia no conocía el libro de la abiertura pero se daba cuenta de que este teatro tenía una proporción de un cálculo tan aceptado que hasta se oía el vuelo de una música don Manuel Azaia el jovencito había estudiado en el monasterio del Escorial y escribió un libro que se llama El jardín de los frailes con experiencias de joven y de los frailes y luego cuando es presidente de la república va a visitar a los frailes viejecitos que están preocupados porque si la república lo va a echar va a echar las órdenes y tal y visita porque tiene buenos recuerdos del jardín de los frailes que es la zona izquierda del monasterio de Escorial esto que no se lo crean esto es la planta del monasterio de Escorial y el monasterio de Escorial está hecho de acuerdo también con el doble sello de Salmón y por qué está hecho el monasterio de Escorial con el doble sello de Salmón porque ya le he dicho que el doble sello de Salmón viene desde el templo primitivo de Salmón abajo es la fachada la fachada que da la esplanada principal esto es el pato de los reyes donde está la entrada esta zona es la iglesia el altar está aquí arriba las habitaciones de Felipe es donde están aquí a la derecha y todo el palacio de los hostias está alrededor de un pato alrededor de lo que es el altar y todos los patios las fachadas están todas ordenadas según el doble sello de Salmón Felipe II le dice a Juan Juan Guerrero de Arquirito Juan Guerrero también que era un poco cultista y no solo arquitecto matemático y alquimista y tenía cosas extrañas hace toda la planta del monasterio de Escorial y más ni menos fundándose en el doble sello de Salmón en la estrella de doce puntas esta es la planta del monasterio de Escorial y por qué utilizan el doble sello de Salmón y el templo de Salmón porque Felipe II quiere hacer una iglesia y vivir al lado de la iglesia para tener una comunicación directa con Dios para que Dios le haga caso en sus plegarias y en sus actividades políticas y guerreras y entonces qué mejor que hacer la iglesia que el propio llave que el propio Dios ha ordenado en la Biblia que le haga el modelo de su templo que es el templo de su templo entonces lo que en la Biblia está descrito como el Santa Santuna en el templo es este cuadradito en Jerusalén ahí se guardaba el Arca de Alianza las dos tablas de los diez mandamientos del Sinaí y el candelabro de los siete las cosas más sagradas de la religión judía se guardaba en este cuadradito en el templo de Jerusalén que era igual y delante del templo había una esplanada cuadrada que es lo que ocupa la iglesia que son 50 codos por 50 codos y en esa esplanada de adelante que ahora es lo que ocupa la iglesia de la Basílica de Escorial es donde se hacían los sacrificios para Dios entonces Felipe II dice yo quiero un templo como el de Jerusalén y se lo hace y además no sobre eso sino que para tener más comunicación con Dios se trae al Escorial todas las religias salidas y por haber y que conoce de todas las iglesias de España y de parte del extranjero hay un libro muy interesante del padre Següenza mi padre Següenza interviene en la Constitución y es como un encargado de obra que tiene Juan Guerrera y hace dos libros sobre la Constitución de Escorial los dos son lindos que son muy interesantes y además la prosa del padre Següenza segundo Miguel de Camuno es la mejor prosa que hay en la lengua castellana y es uno de los libros muy buenos de ver y el padre Següenza da un listado de miles de reliquias de santos que trae Felipe II para vivir de reliquias de santos para tener una comunicación mucho mejor con Dios y está relacionado bueno ya dejamos esto volvemos a lo que es una ciudad rosa reyacoria este es el plano de la de la ciudad de Tincaz en Túnez del año 100 después de Cristo norte-sud la calle principal el Carto y este oeste la calle principal el de Cúmano el foro que está en el centro interrumpe la calle el de Cúmano el teatro romano que si yo entiendo las mismas escaleras de una etapa del mismo círculo tiene la misma proporción que lo que ha dicho Vitruvios en el año 100 en Túnez ya también conocida la ciudad de Vitruvios esta es la ciudad romana que luego las manzanas de las casas cuadradas las payesas cuadradas esto no pega a lo que es Coria pero sin embargo Coria iba a ser así vamos a ver cómo era Coria esto es Coria el azul de la muralla la puerta de la guía la puerta de San Pedro la puerta del Carmen y el contorno que va a la catedral de abajo pues tenemos una calle principal que podría ir desde la portona de San Pedro a Escuadra y otra a Escuadra desde la puerta romana a Escuadra donde se cruzan en el centro pues debía ser el foro que está entre la plazuela de San Juan la plaza del convento digamos el colegio de las monjas la sinaboga de los judíos que había en aquella época lo ponían en el centro esto es las dos calles principales según la teoría de Intubio que debía tener la Coria y siguiendo la teoría de Intubio las demás calles pues debían ser paralelas a las dos calles principales aquí tenemos las calles en rojo paralelas que son calles actuales de Coria paralelas a lo que es el de Cuman y en azul las paralelas a la calle Carlos en azul y en verde donde están interrumpidos por decir ahora este es el convento de las monjas y parte de la cárcel real esta es la la plaza de los toros está la iglesia de Santiago y esta calle azul por ejemplo es la que va desde la cava la cava en esta zona de aquí arriba las cuatro calles y el palacio de los buques de al lado esta calle igual que la calle Cuervo que va paralela a la moneda estas dos calles estoy absolutamente seguro de que son romanas y además no solo estoy seguro de que son romanas sino que me he conocido a quien las ha visto que eran romanas tengo un testigo directo que ha visto que a cuatro metros de profundidad desde debajo de la calle Paños entre la cava y las cuatro calles a cuatro metros de profundidad del baño que actual está la calzada romana que fue don Julio Iglesias que el padre descanse padre de Valeriano y de Julio cuando yo llegué a Coguña y era socio del casino de la Concordia me acuerdo perfectamente que Julio Iglesias la historia me dijo es que en las obras que él había hecho en la calle Paños antes de que bueno en los años 60 en los años 60 cuando había hecho cimentaciones había hecho sótanos a cuatro metros de profundidad excavaba en esta calle y encontraba las rosas de la calle Romana a cuatro metros de profundidad del nivel alto cuando yo hice que vine la obra del pintorino al otro lado de la corredera cuando excavamos el sótano donde tiene el obrador y tiene las máquinas para hacer los pasteles y las tartas a tres o cuatro metros debajo de la corredera allí no salía más que el chadizo y tejas y ladrillos antiguos no sé si romanos o medievales pero ahí luego allí un firme maría era todo el chadizo que habían hecho de la muralla para atrás o sea que a tres o cuatro metros de profundidad aquí debajo de Coguña pues tenemos lo que es posiblemente la calle Romana si juntamos los dos trazados las paralelas a la calle de Cuman y las paralelas a la calle de Carlos pues tenemos lo que podría haber sido el esquema de lo que es el azul de la muralla de la puerta de la guía está de arriba de la puerta de San Pedro el castillo de los templarios aquí abajo el palacio de los lujos de Alba la catedral el seminario el cubo lo que es el contorno de la muralla en azul las calles principales las altas calles en vez de lo que está atapado por el edificio en azul calles que realmente todavía se ven diciendo creo que es una pena ahora que el ayuntamiento ha renovado el pavimento de las calles del casco antiguo y ha puesto el granito nuevo antes de poner el granito nuevo se podía haber pasado un georadar una máquina y haber sacado un plano en profundidad de que que es lo que tenemos debajo porque nos hubiera salido por estratos nos habría salido la ciudad betona la ciudad romana la ciudad visigoda y después de la visigoda la musulmana o la medieval y entonces sí que esto es una suposición pero si se hubiera pasado esa jornada tendríamos muchos más datos para ver qué es lo que tenemos debajo de Corea que no se sale y el hacer excavaciones arqueológicas pues son peligrosas pueden afectar a las cimentaciones de las casas de al lado pero por ejemplo en plazas grandes como la de la catedral o en la de los torres pues lo mismo si se escaban dos o tres metros a mí me dicen hace años que en la plaza de los toros en la plaza de España se había hecho una excavación que parece una estafa que no sé dónde fue una estafa que no sé la togada el togado que está en el museo en el museo al barro lo dijo en la charla también lo dijo vamos que la togada y sus fotos de la fuente que había yo no sé quién me lo dijo para mí me suena como me suena así queda grabado igual que lo de Julio Iglesias Julio Iglesias no es Fede que me lo dijo que a cuatro metros de la calle de la calle de la calle estaba la casa de la calle bueno aquí vemos comparando lo que es Coria que está girada con lo que es la planta de tingal y comparar mejor está tan mucha más ordenada Coria nuestra ordenada y este es un dibujo que yo publicé también en la lente y es curioso porque a mí me recuerda mucho lo que podría ser el esquema de Coria tenemos imagínense esto es la puerta de San Pedro arriba el castillo de los templarios la puerta de la guía la roja esto es una ciudad para la ciudad del emperador de Cristiano esto está hecho en Esparato que es una ciudad de Croacia antiguamente de la Dalmacia hoy es Croacia que construye en el siglo III y está a orillas del Maratea que hay una me recuerda mucho en el centro está un templo aquí hay un mausoleo y el palacio del emperador que da una balustrada o un pórtico sobre el mar aquí en Coria tenemos el palacio de los duquelados había un pórtico mirando hacia el río que ahora ya queda menos pero vamos como a mí me recordaba el dibujo de Coria pues es que Coria lo mismo se parecía esto es más pequeño que estaba en el de Coria pero vamos es media esto es del siglo III de Coria bueno una otra cosa curiosa Vitruvio dice también que hay que marcar las diagonales aquí en Coria si marcamos las diagonales de un cuadrado de dos estadios por dos estadios que es lo que teóricamente debería haber medido la ciudad de Coria si no nos hubiéramos encontrado con la calle peligros pues si trazamos esas diagonales resulta que la diagonal mayor es el eje de la catedral esta linda roja y otra diagonal que va desde la puerta de la guía a la puerta de San Pedro es el eje de la iglesia de Santiago y el altar de la catedral y el altar de Santiago están en un centro a igual distancia del centro de los cuadrados y de la diagonal y luego hay otra diagonal que yo llamaba diagonal militar que sale desde el palacio desde el castillo de los templarios al centro que son curiosidades el título de esto es Coria Maravillosa esto es el trazado maravilloso y no sé de qué pero existe y le existe pero vamos a hablar de la catedral de la catedral este dibujo de aquí abajo es la planta de la catedral y esto arriba es una una carta solar que es muy complicada y como me están creyendo todo lo que les digo no se lo voy a explicar la planta de la catedral está en la torre el claustro del museo y el acantilabón la barrera que va a hacer ¿por qué está situada la catedral donde está situada? pues muy sencillo la catedral está situada ahora donde está situada que es un mal sitio que ha hablado del precipicio porque debajo de la catedral hay una mezquita árabe y debajo de la mezquita árabe posiblemente hay otra catedral visigoda de cuando los obispos de Coria iban a los concilios de Toledo en tiempos de los visigodos entonces como los visigodos no querían eran bárbaros y no querían saber nada del imperio romano ellos no hacían la iglesia o la catedral en el foro en el centro donde había estado la catedral romana lo hacían lo más retirado posible ¿qué hay lo más retirado posible? pues esta es la catedral del castro antiguo y además otro tema y es que cuando Dios ya ve dice donde tiene que hacer a Salomón su templo le da estas instrucciones que están escritas por el profeta Ezequiel en la Biblia el profeta Ezequiel de quien hablen dedicado al profeta Ezequiel indica que para la construcción del nuevo templo de Jerusalén debe elegirse la parte elevada este es el foro del templo en la cubre del monte todo el territorio en su ámbito es santísimo ese es Ezequiel capítulo 40 versículo 12 y en el primer templo de Salomón está descrito en el primer segundo de las crónicas empezó pues Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén en el monte Moria donde Dios se había manifestado a su padre David entonces Dios elige para hacer su templo el templo de Jerusalén la zona elevada hacia el templo Moria y Dios cada vez que se relaciona con la humanidad con los hombres nos llama a los hombres a un monte cuando llama a Moisés para darle las tablas de los doce mandamientos la tabla de la ley le hace subir al monte Sinaí cuando Yahvé llama a David para hablar con él le manda subir al monte Moria y cuando Dios le manda a Salomón a hacer el templo dice también que era el monte Moria y en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo nos da las bienaventuranzas que es su doctrina más importante hace subir a los doce apóstoles y a todos los discípulos al monte Tau y cuando Jesucristo se quiere mostrar a todo el mundo que es Dios y que lo van a investigar se sube al monte Gólgota o sea que cada vez que Dios tiene algo importante Dios de la Biblia tiene algo importante que dice la humanidad se sube al monte entonces como cuando Dios nos va a hablar nos va a hablar de un monte que mejor que hacer es la catedral que es el intermédio que tenemos con Dios en la cumbre de un monte en Coria no hay montes pero la catedral donde se apuesta si la brega del río encima de la ladera del cortado que hay pues si parece que está encima de un monte entonces como parece que es lo que más montañoso que hay en Coria por eso lo colocan creo yo lo colocan en el borde del precipicio es una impresión mía pero ¿y por qué estás orientado? ¿qué línea es esta que hemos dicho que era la línea de la diáloga? pues porque esta línea es la que marca la salida del sol el 21 de junio y la puesta del sol el 21 de diciembre o sea el eje de la catedral nos está marcando los equinoccios de verano y de invierno porque Dios también es el señor de la luz dice en la Biblia el templo será para la de la murella si viene el costo de un sentimiento su orientación además coincide con la salida del sol en el ejercicio de verano y con la salida del sol y la llegada de la luz Cristo, el señor de la luz orienta al templo cristiano como anteriormente había orientado el templo de Jerusalén y dice el libro de Ezequiel también la gloria de Yahvé entró en el templo por el pórtico que mira a oriente donde sale el sol el espíritu me levantó y me introdujo en el tránsito en el ato interior y aquí la gloria de Yahvé llenaba el templo ¿sí? o sea Dios entra en el templo por donde sale el sol por el este en efecto esta es una foto sacada el 21 de diciembre el día del solsticio de invierno este es el padre vamos la fachada de la catedral que da la plaza esta de la muralla y este es el castillo el patio de los canónicos que se llaman y ven el sol se está poniendo la línea de la sombra y la línea de la muralla que coincide con la línea del muro del templo y con el eje del templo y el sol se está poniendo justo alineado donde tenemos esta línea esto es el 21 de diciembre el 21 de junio el sol satía justo detrás de mí sacando esta foto o sea el templo está orientado igual que la catedral está orientado el templo de San Ignacio porque son paralelos esta es la la puesta del sol el 21 de diciembre en la fachada de la catedral que da el palacio de los de Lerar o ven el sol está dado de plano es que no hay ni una sombra el sol entra por la cristalera ilumina la alta el linabre bueno pero ya tenemos que la catedral nos está señalando los dos orquicios el de verano y el de invierno que otro templo hay en Corea que nos pueda ayudar a señalar los dos equinoceros que faltan la primavera el comienzo de la primavera y el comienzo del del otoño pues la ermita de la gente la ermita de la gente esta se empieza a construir al final del siglo XVII pero anteriormente había otra Virgen de Argeme que estaba más al norte más a la izquierda no estaba en línea recta con el este con el paralelo del centro de Corea como era el reino estaba en la izquierda cuando Alfonso VII trae la Virgen de Argeme primitiva la original Virgen Negra que tenemos debajo de la actual morenita su ermita no estaba aquí estaba mucho más arriba alguien de arriba aquella ermita antigua que está en el monte de Argeme según me dijo don Miguel Iglesias y la manda a construir aquí y este sitio es otro sitio también que vamos a ver ahora porque esta ermita actual de la Virgen de Argeme señala la salida y la puesta del sol los 21 de marzo y 21 de septiembre todas las historias de la Virgen Negra de la Virgen Antigua de la Virgen de Argeme la historia de la ermita de la ermita antigua y la historia de la rogería el día que se termine de hacer el museo de la casa de la Virgen de la casa de la ermitaña que tenía el proyecto aprobado 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 por la Junta de Estimadores la fusión de patrimonio solo falta encontrar el dinero para hacer la obra pues en la planta baja entrando en el curso y a la derecha va a haber dos salas dedicadas a la historia de la Virgen a la historia de la ermita y a la historia de la rogería luego habrá una sala más grande para hacer reuniones o conferencias otra sala también grande para exponer lo que es la traída de la Virgen a Coria la romería la procesión de dentro de Coria y luego la planta arriba dos salas una para los mantos de la Virgen y otra un poco más pequeña para exponer toda la ofrebrería y todo el tesoro de la Virgen que es muy interesante no solo la parte espiritual sino también la parte material tendremos un ascensor que comunicará a las plantas para todos los niños vallos aunque nos han dicho que era un ojo y ese ascensor va a permitir también a las personas de la Virgen visitar el camarín de la Virgen y poder llegar a la prensa de Santo que nos decía que está en la mitad actual de Agene remarca el comienzo de la primavera y del otoño este dibujo es un poco complicado de ver pero les aseguro que es verdad este es el casco antiguo de Coria esta mancha negra que hay aquí y ese puntito rojo que hay ahí es la mitad de la Virgen de Agene y está justo situada al este exacto del centro de Coria y no solo está situada al este del centro de Coria sino que la distancia que hay desde el centro de Coria al centro de la mitad de Agene es doce círculos que los cuentas son doce del tamaño del casco antiguo de Coria o sea quien mandó ordenar construir ahí la mitad de la Virgen de Agene sabía lo que esta es una puesta de sol que está arriba del río de la mano esto es delante de la mitad de la Virgen de Agene donde se está poniendo el sol un 21 de de marzo un 21 de septiembre esto se ven con más detalle donde se está poniendo el sol esto que se ve en la torre de la catedral se está poniendo a la derecha de la torre de la catedral o sea como hacia la plazuela de San Juan se está poniendo justo en el el 21 de marzo y el 21 de septiembre y si se vieramos a amanecer nos subíamos al campanario de la catedral o encima de la sinagoga de una escalera el sol saldría por la mañana detrás de la Virgen de Argen porque hacer ese recorrido o sea tanto la lucha de la urgen de Argen como la catedral nos están marcando los sorticios de verano de invierno en los equinocas bueno una vez dicho todo esto que estaba ya medio loco mi amigo Pedro Gutiérrez y yo me dijeron oye ¿por qué no visitas el palacio de los duques de Arba y el palacio de los duques de Arba tiene un suelo en un patio que tiene una ascendidura que es muy curioso y tal que andas con rayas raras y círculos y tal y lo vamos a ver ese es el patio del palacio de los duques de Arba lo que se ve desde la catedral en el eje de la catedral en la puerta de la catedral y en efecto pues en el suelo del palacio de los duques de Arba hay unas ascendiduras hay unas rosas de granito antiguas unas están bocadillas que están bajos hay unas marcas más fuertes aquí se ve hay como dos círculos marcados aquí no se ve luego hay una serie de números no está ordenado o sea las rosas están desordenadas una está boca arriba y otra está boca abajo y luego hay aquí los números miren hay un cero grabado y un uno al lado de los dos círculos un cero y un uno el cero es muy importante y en otra rosa pues había marcado un cuatro aquí el cuatro está aquí este es un cuatro y aquí hay unas rayas una raya marrosa el medio círculo una punta como de una estrella y tal es una cosa antiquísima y tan rara dije pues nada cogí y apoyé los de un año 2005 apoyé los dibujos que estaba empezando a hacer el casco antiguo de Coya con las diagonales los cuadrados el círculo está medio loco ya como loco entero y dice una pues es que donde estoy apoyando yo en la mesa está el granito que está en medio resulta esta mesa resulta que es la misma mesa que dice Vitruvio que hay que hacer para para ordenar la ciudad para los cais y tal y esta mesa con este eje pues y las rayas que están marcadas en el suelo en la circunferencia pues es lo que ha servido a toda la gente de Coya durante muchos siglos para trazar este trazado tan misterioso y tan maravilloso que tiene la ciudad de Coya y me quedé tan tranquila y terminé los artículos de la lente porque había descubierto la piedra filosofal de por qué Coya tiene este esos trazados tan curiosos tan maravillosos y tan medio mágicos bueno pues todo lo que les he hecho esto es mentira lo que realmente he marcado en el suelo del palacio de los duques de Alba es esto es todavía mucho más interesante y mucho más maravilloso que es un astrolabio y y bueno y un astrolabio esto es un astrolabio pequeñito que está en el museo arqueológico de Maren y entonces dice bueno y un astrolabio que es pues claro eso es muy pequeñito esto es para llevar casi en el bolsillo el astrolabio que tenemos en el museo en el palacio de los duques de Alba tendrá 300 o 400 entonces ¿qué es un astrolabio? pues un astrolabio es un instrumento que trajeron los árabes los musulmanes a España y de España a Europa porque los musulmanes lo habían recogido de la cultura persa y los persas lo habían recogido de la cultura griega que es los que empezaban a estudiar las estrellas los movimientos y tal y el astrolabio lo que sirve es para buscar estrellas no se ve de rezo en la religión musulmana en el siglo X un sabio árabe se llama Darramán Humana Sufi escribió un tratado sobre el astrolabio compuesto de 386 capítulos de los que describía mil usos de la astrología y más ni más que mil usos y luego el astrolabio que les enseña la foto este que está en el Museo de la Universidad de España se llama el astrolabio de Al-Salí es un instrumento que permite determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste y fue creada en la ciudad de Tutulay-Tulá que es el actual Toledo aquí al lado en España por el sabio Ibrahim Saiz Al-Salí que es un sabio musulmán en el año 1066 y destaca por la peculiaridad de su funcionamiento que no se asemeja a los demás astrolabios fabricados en su época la palabra astrolabio significa etimógicamente el que busca estrellas pues entonces tenemos aquí en el patio del Palacio de los Duques de Alba una pieza arqueológica yo entiendo que debe ser musulmana porque hemos visto que tenía grabado el número cero el número cero no es conocido en Europa hasta después exactamente del año 1120 en el siglo XII y no es conocido en Europa en la Europa cristiana porque ese número cero era un número secreto que tenían los árabes y que entre ellos lo explicaban en la Universidad de Córdoba tengo también otro artículo donde esta gente se llama Cero Patatelo que ahora me voy a leer donde explico cómo se descubre el número cero entonces si ahí está grabado el número cero es el número cero si es musulmán tiene que ser anterior a 1120 y si no es musulmán que yo creo que es musulmán porque está hecho por algún sabio de la época de Toledo de este del sabio de 1667 porque Alfonso VI y Alfonso VII conquistan Coria de los musulmán hasta el final del siglo XI entonces este astrolabio ha dividido en la anterior a final del siglo XI justo en la época en la que el señor de Toledo que le ponga en las piedras un astrolabio para poder predecir el futuro ver las estrellas ver cuando va a salir el sol la luna y dirigir el rezo musulmán de los creyentes tenemos una pieza única creo que musulmana y por qué digo que es porque los europeos occidentales descubrimos el número cero porque los británicos no se interpretan en el artículo que escribieron en el cero mandan a un espía británico inglés que sabía árabe lo disfrazan de musulmán y lo mandan a la universidad árabe de Córdoba en aquello en el 1100 y este señor haciéndose pasar por árabe entra en las clases de matemáticas de los matemáticos árabes que eran los que sabían la edad y la geología y la geometría y descubre el número cero que el número cero no era el número cero el número cero se llamaba SIF que en árabe significa algo así como vacío el número vacío y es un invento árabe aunque está en los árabes y desconocido en toda Europa y ese número SIF da lugar a la cifra y al cifrar y al descifrar como estima como de esquía de donde luego han venido todos los servicios secretos occidentales del cifrar y del descifrar los misterios es el secreto del cifrar y del descifrar y los números vienen de este inglés que mandaron a Córdoba a descubrir el número cero que es la cifra la cifra que es el número cero bueno pues posiblemente sea musulmatorio tenemos en Corea una pieza arqueológica única en Europa yo no conozco nuestro labio de este tamaño en toda Europa en el norte de África tampoco ni en Marruecos ni en Libia ni en Argelia ni en Arabia Saudí y lo tenemos aquí en Corea abandonado y perdido y una troja para arriba y una troja para abajo el catedral es muy importante la de Corea pero en Europa y en España habrá 200 catedrales ermita como la de Corea hay pocas pero vamos en España también hay varias pero una pieza de esta o nuestro labio grabado en piedra solamente hay uno en Corea entonces yo se lo he intentado decir a algunos alcaldes que algunos tienen la facilidad de escuchar y a otros flores y hacen bien pues ¿por qué no sacan la reproducción de ese astro labio pedir permiso a Francia Ferdosa sacan la reproducción y ponerla en algún sitio de Corea donde se pueda bueno hay que ordenarlo claro porque está desordenado y hay que orientarlo porque el astro labio funciona según las estrellas no se puede poner en el cuento hay que ordenarlo y hay que orientarlo entonces el otro día hablando de esto fui a ver al ayuntamiento a ver a Victoria directa del caso antiguo para ver si el ayuntamiento sabe algo parece ser ahora no hay nada del astro labio parece ser que en su tiempo alguien hizo unos planes pero esos planes no están hablando del ayuntamiento del astro labio y hablando con Victoria donde se podía colocar pues claro colocar un alcalde al astro labio dentro de lo que es el casco antiguo pues tenemos el problema de los coches apartados que no lo va a dejar hacer y luego los san Juanes el toro y toda la gente pues lo va a machacar y lo va a pisar y no en los sitios entonces buscar un sitio fuera de Corea a Victoria se le ocurrió que tenía buena idea si hubiera sido mi hubiera sido una ley no lo digo pero como es de Victoria ella es buena lo digo este rincón que hay entre la puerta de la guía la calle Cantarrana y este tramo de Corea todo este triángulo que hay aquí que debe ser según el plan general el plan especial en una zona de parque por si no hacer aquí un parque del astro labio esto cabe aquí perfectamente en cualquier sitio hasta que una reproducción de hacer aquí un parque del astro labio que nos daría pues no sé cultura fama es algo único que es en Europa no les quiero meter mucho la importancia que tiene el turismo cultural o el turismo de visitar cosas antiguas esta es una planta y una sección de lo que les he dicho antes donde está supuestamente la tumba del Vaticano en San Pedro en el Vaticano la tumba de San Pedro es aquí donde está el número 14 que sería para acá pues está a unos 6 metros este es el nivel actual de la basílica de San Pedro este es el ralagino de San Pedro la catedral la bóveda bueno pues por visitar la supuesta tumba que abajo de San Pedro el Vaticano gana 18.000 euros al día y no gana 36.000 porque no es porque ya es a entrar solo a 200.000 euros por cobrar entonces yo no digo que en Coria vayamos vayamos a cobrar pero algún puesto de trabajo y desde luego para todo el año gente que viniera a ver el horóscopo o a ver la curiosidad del astrolabio pues podríamos hacer algo no sé me gusta bien yo le he hablado y he escrito pero no hasta ahora no les voy a leer una frase que tiene el arquitecto el sacerdote este granadino que traduce a Vitruvio en el siglo XVI el Lázaro de Velasco en su libro dice muy advertido ha de ser el arquitecto no solamente en el ordenar e inventar en lo que imagina y en el dar la forma y poner en cuenta y razón lo que dentro de sí piensa y resuelve con muy arduiciosos pensamientos pues los defectos son infinitos y los remedios pocos y difíciles y han visto a que mis defectos son infinitos y mis remedios muy pocos son muy pequeños y nada más le quiero darme una pregunta a la señora ¿alguna pregunta? un valiente no me he enterado de qué año era la ermita del 1780 allá pues yo creo que allí creo que allí en el perímetro entonces se me enteraba en el perímetro hay una cosa esta meta se ha ido de limona tal tal y pone 1661 me parece en el perímetro de la de la cúpula está el siendo no sé qué tal 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 lo pone y de limona en todos en todos los perímetros se escribe en la bóveda de la bóveda de arriba y pone en la capilla se hizo limona haciendo yo no sé qué hablar el tal tal en el año lo pone 1761 porque además primero se rotuló 1700 pensando que el 0 era 1701 y al final por allá había la comida y era 1671 pero eso lo pone allí lo pone allí yo he buscado en wikipedia y es del 1770 a mí me he dibujado no creo que no te enseñaré no sé me acuerdo me acuerdo que está ahí pero se ha restaurado no lo sé lo que sí es seguro es que la primitiva la original Virgen de Arjeme viene del siglo XI y la trae Alfonso VI o Alfonso VII la que tenemos debajo del actual por dentro de los restos eso lo pueden ver la camarera y el presidente la ¿y tú la has visto? no no soy mi camarera me gustaría ser camarera pero los camarera no no bueno y me parece cuando hablas de la iglesia visigoda sí que ha parecido ahora hacer la excavación justo perpendicular al altar mayor o sea dirección este o este es un muro que está ahora dentro de la cámara bufa un poco más adentro que la muralla que también esa muralla se ha descubierto y tiene la sillería perfecta lo que pasa es que como no había dinero se ha vuelto a enterrar pero está ahí la sillería el muro de la iglesia es paralelo al muro actual de la perpendicular al altar mayor y paralelo a la muralla pero hacia adentro de la ciudad paralelo a la muralla para adentro es posible es que todos los templos cristianos tenían esa orientación no lo he dicho ahora lo digo todos los templos que yo he visto en la diócesis que me molestaba en ver la orientación todos tienen la misma orientación de la catedral menos de un pueblo que es el de San Martín de Trevejo pero tiene explicación porque el de San Martín de Trevejo está tapado por un monte por el Jaramán y el sol sale más tarde entonces cuando lo orientan en el sol no lo orientan el 21 de junio a nivel del horizonte lo orientan ya cuando el sol ha pasado una hora hora y pico y sale por detrás de la cordillera del Jaramán entonces la iglesia de San Martín de Trevejo está girada no tiene esta inclinación y luego esa línea que tira desde la portona de la guía que parece que no va a nada realmente por ahí se dice que era el portillo que tenía la muralla sí más o menos coincide con esa línea y ahí había un antiguo portillo no se sabe o postillo postillo no se sabe es una pena es una pena que no tengamos un plano real de los que tenemos debajo de él es una pena y no costaría más años no hubiera costado mucho antes de pavimentar ahora ya con el con el tocho que le han puesto de granito y de hormigón lo mismo cuesta más pero bueno con el tiempo las máquinas que están saliendo es que no tiene la antigua técnica que entraña que no se pueda pasar en España los trabajos en el sur el granito tiene una cualidad por la cual dificultad sí dificultad es una pena que al haber dejado la tierra original no lo pasan no se me ocurre a mí no se me ocurre no 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 tú no fuiste una vez en una vista no creo que ya traíste una foto con Mario en un cartel y es que si tú ibas en la vista estabas ahí para porque hubieras tenido la oportunidad de entrar en la lista y haber conseguido que era eso voy a contar la anécdota que me dicen amigos Pedro porque ya que han pasado los años ya ya no me van a juntar por ello cuando Mario Valiente se presentó por el CDS pero Mario era amigo era amigo de la Constitución que ahora es conmigo yo estaba entonces en otro partido político diferente de Mario y eran las elecciones municipales y como Mario era amigo pues yo le ayudaba a colocar carteles de su partido y me dio el cabeza de lista mi partido con el cartel y yo no sé yo pero por cierto no saco ningún cosecha al bien no había no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho desafortunadamente no me echaron me debían haber echado no sé por qué no me echaron allá pasaban de 30 años y me he crepellado ¿por qué nos empinemos en que el trazado de Gloria tiene que ser el trazado que existían los romanos si antes de que existiese Gloria Romana existía una ciudad y los romanos que no eran dos se adaptaron a la ciudad de la que estaba los años anterior no se sabe donde entraron en Numancia se cargaron la ciudad entera de la reconstrucción de la febúsquia donde iban ponían sus leyes y sus modelos y además lo ponían hacían tablas no sé no se comerciaría la ciudad betona de Codiab desde luego también debe haber también he oído hablar muchas veces de los famosos túneles que hay en Corea tampoco hay un plano de los famosos túneles de Corea que debían estar uniendo edificios importantes de la Corea de aquella época no sabemos qué y cuando se cayó hace poco un trozo de la muralla ahí hacia el río apareció un hueco que era un túnel no era un río posiblemente de donde está el palacio este de los duques de Alba que era la antigua posiblemente la antigua cazaba musulmana que de luego debía haber túneles tanto para escapar de Corea si estaba cercada como para ir a la mezquita o era otro sitio en Madrid se sale ahí ha aparecido uno en la ola esa justo paralelo a la barrera que hay ahí en frente de la casa de Rosa Mario y veo mal pero ha salido un túnel que parece que llevaba el agua desde el castillo al palacio pero vamos se ha quedado ahí se ha tapado y ahí está pero ha salido en Madrid que está más estudiado yo sé que en Madrid hay un túnel vamos hay muchos túneles hay un túnel desde el palacio de Oriente actual de Madrid y la calle Mayor muy al centro de la calle Mayor porque los reyes iban por ahí hasta una farmacia por ahí hay un túnel que unía la antigua casa de los reyes a la calle Mayor y había otro túnel más dicho también desde la casa de los reyes en Madrid hasta un convento de no sé dónde porque el rey iba a convento a ver a la mujer la gente los iban por abajo y no le había nadie ¿y dónde salen los tíneres de Corea? no puede ser bueno pues nada gracias a la gente y a la gente gracias gracias